¡Suscríbete al canal! Ponlos en el bote de basura Ok, quizás sea mejor que los done alguna caridad No, ahí solo hay juguetes rotos, solo ponlos en el bote de basura Ok, no hay problema Espera, papi Sí, Angelina También deja esto en el bote de basura ¿Thomas Tank Engine? Pero es tu juguete favorito ¿Estás segura de esto? Sí, ya no me gusta Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, necesito a Thomas de vuelta Papi, necesito a Thomas de vuelta conmigo ¿Tú Thomas? ¿Thomas Engine? Sí, mi Thomas favorito Angelina, ¿recuerdas? Está en el bote de la basura Lo sé Lo sé, pero puedes traerlo de vuelta, por favor ¿Ahora mismo? Sí, por favor Ok ¿Qué ocurrió aquí? Angelina, aquí están tus juguetes ¿Por qué trajiste todo de nuevo? Solo por si acaso Quizás quieras quedarte con otros juguetes No, solo quiero quedarme con Thomas, Angie Ok, ok ¿Dónde está Thomas? ¡Papi! ¡Papi! ¿Ah? ¿Qué sucede, Angelina? Papi, ¿dónde está Thomas Engine? Podría estar dentro de la bolsa No, no está ahí ¿Qué? Espera un momento ¿Lo ves, papi? No está aquí ¡Qué extraño! No está aquí Esto es muy extraño Cuando salí, el bote de basura estaba tirado en el suelo ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? No lo sé A lo mejor fueron los gatos ¿Los gatos? Sí, probablemente Bueno, iré a ver afuera Quizá Thomas esté tirado en algún lugar Por favor, papi Sí ¿Y qué harás con todos estos juguetes? Creo que me los quedaré todos Muy bien Eso está bien Mira, voy a hacer un diario Oye, papi, ¿encontraste mi Thomas? No, de hecho no. No lo sé. Él simplemente desapareció. ¿Qué? Angelina, tranquilízate, por favor. No te preocupes, te compraré otro Thomas. ¿En serio? Sí, la semana que viene iremos a la tienda de juguetes. ¿Qué? ¿La semana que viene? No, papi, quiero ir hoy. Oh, chicas. Espera, Angelina. Debo hablar con mi jefe primero, porque debo ir a trabajar muy pronto. Gracias, gracias. Hola, jefe. Habla Raymond. Hoy iré algo tarde, alrededor de una hora. ¿Eso está bien? Sí, por razones familiares. Bien. Sí, sí. No hay problema, no hay problema. Todo estará listo. Sí, ok, perfecto. Gracias. Bien, Angelina. Buenas noticias para ti. ¡Iremos a la tienda de juguetes! Sí, gracias, papi. Vístete rápido. Debemos irnos ahora mismo. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué ocurre, papi? Parece que la llanta se quedó sin aire. ¿Y ahora qué? Debo detener el auto. Entonces, papi, ¿qué ocurre? No estoy seguro. Bueno, debo conseguir una llanta nueva ahora. ¿Qué? ¿Por qué ahora, papi? No te preocupes. Tengo una llanta extra. Las cambiaré. Eso debería arreglarlo. Oh, hola, Kate. Estoy lleno a la tienda ahora mismo. Compraremos un nuevo Thomas. No, Kate. Eso no es posible. Kate, es solo un juguete. Bueno, adiós. Papi, ¿terminaste? Solo dame un momento. Ya casi termino. Angelina, ¿con quién hablabas? Dime. Solo hablaba con mi amiga Kate. Papi, ¿sabes lo que me dijo? No lo sé. Puedes decirme si quieres. Me dijo que Thomas en verdad está vivo. Tú Thomas. Sí, es muy gracioso, Angelina. Bueno, Angelina, ya está todo listo. ¿Podemos irnos? Sí. ¡Yujú! Papi, ¿de dónde viene ese sonido? No estoy seguro, pero he oído este sonido antes. Fuera de nuestra casa. Ahora lo oigo otra vez. Bastante cerca. Es muy extraño. Es un sonido muy extraño. ¡Mira, Angelina! Es un tren. ¿Una araña? Thomas. ¡Angelina! ¡Vámonos, Angelina! ¡Entra al auto! ¡Entra rápido! ¡Eso hago! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Continuará. Por favor, suscríbete a nuestro canal y presiona la campana de notificaciones para ser el primero en saber del próximo episodio. ¡Vamos!